siempre tiene que ser como se dictó no todo está escrito en piedra y hay un dicho en hebreo que dice Aztec y majitovim, azuim y parotoshot es decir, los mejores cortes de Aztec están hechos de vacas sagradas y al final de cuentas es lo que hacer, es ver qué se puede hacer, qué se ha estado haciendo y no porque algo siempre se hizo así se tiene que seguir haciendo de esa manera y creo que eso es lo más importante que me has dejado como aprendizaje no voy a repetir todo lo que he hecho creo que ya lo sabemos pero nada más muchas gracias por tu sabiduría por tu amistad porque más allá de papá también tengo el privilegio de decir que ha sido mi amigo y para ganar muchos años gracias Isabel gracias Rebeca gracias Isabel por sus palabras en lo que luego tenga los beceros que vayan preparándose para daros el siguiente plato y invito a Marlon Politi para que por favor le pueda se pegar un premio de la organización que se dice para mí sin un cambio de nuestro premio gracias terminando en la comida arrancaremos un pequeño una pequeña presentación de lo que es y que es el que es el que es el que es Haksameha el nombre de la organización sinista separadora me entrego que decir el nombre de Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.